Hola chicos, al fin vuelvo con tutoriales La concha se muera Mierda Hola chicos, al fin vuelvo con tutoriales me ha acomodado un poco la gorra porque el sol me esta jodiendo la resistencia Hoy les voy a enseñar como hacer full cap Como ya aprendieron el 180, vamos a hacer full cap Vamos a empezar Para empezar a hacer full cap, como ya saben el 180 por eso hice un tutorial antes del 180 Básicamente para empezar a hacerlo tenemos que aprender a saber el fake y el fake, supongo que ya lo sabrán también el rollback que ahora voy a mostrar un ejemplo bueno, en si el full cap es un 180 y otro 180 de fake sería... fakey 360 fakey 360 para que se den una idea de todas formas les voy a mostrar bien con la práctica por eso quiero que tengan en claro que full cap son dos 180 el 180 en la que giras hijo de p*** el 180, viste, si no hay motos que gritan como esto hijo de una p*** hijo de una p*** un 180 rollback y otro 180 fakey 360 otra cosa importante para el full cap es que el full cap también se hace el 180 que sigue se abre un poco de fakey rollback y ya está y bueno, vamos a la práctica bueno, ahora sería la parte práctica del full cap primero les voy a mostrar que es full cap como es el full cap es que puedes fallar si no no así que podrías tomar una oportunidad de moverlo eso sería full cap bueno, el primer paso el 180 como ya saben el segundo paso el fakey lo de las bielas si giras para allá lleva las bielas así un paso, otro paso y cuando está en el último paso para volverlo tenés que hacer rollback sería esto el rollback es eso cuando estás haciendo 180 180 un paso otro paso y lo vas a volver tenés que mantenerte un poco así esto sería rollback es el rollback lo que gracias a eso gracias a hacer el rollback vas a poder girar el otro 180 que es lo que va a completar el full cap bueno el primer paso igual que me estaba olvidando en verdad que es lo más importante es hacer el 180 barrido no el típico 180 para que te ayude a tomar más impulso mejor hacer un 180 en plan barrido sería así si este es el 180 normal si este es el 180 normal el 180 barrido es así para tomar más impulso cuando se haga el rollback para salir así pues giraré el otro eso sería bastante esencial creo yo sería el 180 barrido para poder hacer un buen rollback y luego el rollback giraré el otro 180 para que sea full para también hacer el 180 barrido que Alexi me comentaba que es importante igual hacer un movimiento con el manillar en plan doblarlo un poco es decir para que cuando gire giras barrido y doblaras un poco el manillar para que sea más más barrido el 180 y tomar más impulso en el rollback bueno el rollback es esto ya saben es como quedarse un ratito o unos segundos en manual pero ir girando y tomar impulso para el 180 después bueno lo que le decía que si hacen el 180 para el lado si lo hacen para allá el full cap va a ser para este lado para el mismo lado que el 180 o sea 180 para ese lado y full cap para ese lado o sea es fácil y bueno yo creo que sería todo el full cap porque ahora les dejo algunos ejemplos y ya lo ven ustedes bien pero vamos que es facilísimo bueno chicos eso es todo por hoy todo el tutorial de cómo hacer full cap how to do full cap espero que les haya servido mucho que aprendan a hacerlo que es un truco súper fácil y está bueno la verdad es bastante no es técnico pero tiene alguna parte técnica en verdad pero no es técnico en sí lo van a aprender fácil háganme caso súper fácil si además cuando lo aprendan es un truco que combinado queda muy lindo yo que sé jugar full cap subir un borrillo de full cap bajarlo hacer un montón de cosas o full cap barpings y todo esto bueno y eso es todo denle un like si les gustó si aprendieron les suscriban si son nuevos y gracias por mirar chao me y me me y me 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 me